¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al Mundial de Qatar 2022 con Croacia. Nos toca jugar segundo partido de la fase grupos contra Canadá. Así que bueno, echamos un vistazo rápidamente a la estrategia. Ahí estáis viendo el equipo titular, que ya vimos en el vídeo anterior los cambios y todo. Así que, pues nada, vamos al lío. Hay que ganarlo sí o sí, ¿vale? Empatamos el partido contra Marruecos. Empezamos bastante regulero y luego poco a poco fuimos mejorando. ¡Venga, vamos al lío! Vamos a ver con esta pequeña modificación en la formación. Vamos a continuar. Entramos. ¡Ah! ¡Puso un cuerpo! ¡Ese cuerpo! Vamos a ver. ¡Ah! ¡Yo creo que está bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Remate bastante rancio! Hay que disparar desde la frontal, ¿eh? Que tenemos ahí jugadores con buen disparo. ¿Estragramos? ¡No! ¡Toma! ¡Ay! ¡Se pasa el hueco! Tuve que haber hecho el pase bombeado. Vi que se desmarca a mi compañero. ¿Qué presionará ahí el centro campo? ¡Chicos! ¿Qué presionará ahí? ¿Hay que presionará ahí? ¡No! 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 ¿Al final qué pasa? ¿Qué dejas? ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! Hay que tener cuidado también con presionará porque... Dejas un montón de hueco, surfer. ¡Cuidadín! ¡Cuidadín! ¡Venga, vamos! Voy a parar. ¡Uf! ¡Bien! ¡Es que no quiero... ¡Va! ¡Demárcate! ¡Pasa la bola! ¡La presión surta efecto! ¡Balón por esa banda! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Me faltan palabras para describir esa última actuación del portero! ¡Un auténtico escándalo! ¡Claro! Es que... Te estoy buscando ahí la... El momento de... Del disparo. Porque... ¡Joder! ¡Qué buena esa! ¡Oh! ¡Balonazo en toda la cara! ¡Cómo te quedaste, eh! Pues ya os digo, chavales. Estoy tocando demasiado. Pero es que... Necesito disparar porque... Me he dado cuenta que... Los centros nos van bien, eh. Pero Luka Modric, tío. ¿Te has sentado ahí o qué? ¡Por favor! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡A ver ese remate! ¡Balón para arriba! ¡Balón por alto entre líneas! ¡La controla y tiene espacio! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Intentó la jugada individual! ¡Pero sin éxito! ¡Vamos! ¡Hay que parar ahí! ¡Hay que parar ahí! ¡Hasta que mi compañero! ¡Ahí está! ¡Hay un defensa desmarcado en la banda! ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Me la quitó ahí, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta por el gol! ¡El portero lo ha pasado mal! ¡Ha visto que la cosa por... ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Cómo me está costando tanto, eh! ¡Por favor! Juego muy al toque, eh! Pero... Me gusta como presiona la... La CPU Pero bueno, como ha empezado la fiesta, ¿no? ¡Eh! ¡Se le va, se le va, se le va! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Fuera bola! ¡Nah! ¡Déjala que salga, tío! Bueno, ganó nuestro. Vamos a ver si ganamos el partido, eh. Porque si no... ¡Mala men... ¡Mala men ray! Bueno, ha hecho un cambio, chavales. Ahí estáis viendo. Próximamente porque mi extremo estaba bastante jodidillo, eh. Quedan 15 minutos. Hay que espabilar. ¡A lo nuestro! ¿Qué haces? ¡Ah, rápido! ¡Coge la bola! ¡Pídela, pídela, pídela, pídela! Eh... Pues, para ti. Venga, vamos. Venga. ¡Ay! ¡Oh, la suerte! ¡La suerte me acompaña, tío! ¡Cutamos! ¡Hala, tío! Siempre tiene que dar a alguien. Cuidado, cuidado. ¡Pero qué me estás contando, tío! ¡Eso nos falta! ¡Pero qué me cuentas! ¡Tío! ¡Es que no puede ser! ¡Eso nos falta! ¡Me he metido el cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué pasa ahí! ¡Por favor! ¡De verdad! ¡Los empanamientos mix! Bueno, nos quedan 10 minutos, eh. ¿Qué pasa aquí todo el mundo? ¡Y otra vez, Canadá! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cambiar la formación, eh! ¡Vamos a cambiar la formación ahí! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Le he dado un cinto, chaval! ¡He dado un cinto! ¡A Luka Modric! ¡Y de media punta! Vale, unos cambios. ¡Venga, va! ¡Aquí mantener el resultado! ¡Que sea por la mínima! ¡No va bien! ¡No va bien! ¡Último partido complicado ahí contra Bélgica! ¡Vamos! ¡Ídolo! ¡Venga, va! ¡Fabila, hombre! ¡Muchas gracias, señores! ¡Gracias por estar aquí! ¡El próximo partido más y mejor! ¡Jeje! ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Se va la pelota! ¡Queda un minutico! ¡Cuidado, eh! ¡Pítalo, tío! ¡Vamos! ¡Ganamos el partido, chavales! ¡Ahí por la mínima! ¡Sufriendo! Y creo que Canadá está fuera ya, ¿no? ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! Último partido Partido complicadísimo Contra Bélgica, eh Bueno, tenemos ahora mismo 4 puntos Ahí estáis viendo Y... Bueno, hay que ganar Hay que... Si... Empatar Ya estaremos Dentro sí o sí Lo digo porque si perdemos contra Bélgica Y Marruecos Gana Pues... La cosa se nos puede complicar Bueno Hay que darlo todo Este partido, eh Bueno, pues estáis viendo Los demás grupos El grupo G Bueno, esto... Camerú está Creo que prácticamente fuera Los demás Pues ojito, eh Último partido El grupo H Ahí estáis viendo Tiene toda pinta de que Uruguay y Portugal Se clasifican El grupo A Bueno Esto todo el último partido Ecuador Me parece que ya está Sí, está fuera Ecuador Una lástima El grupo B Ahí estáis viendo Y la Terra Sí, está prácticamente clasificada El grupo C Argentina Sí, está clasificada Tenemos a México Polonia Vale, último partido, eh El grupo D Ay, Perú Perú está fuera ya Francia tiene toda pinta Que se va a clasificar Tiene toda pinta Ya veremos Ahí dirán Marcatúnez El grupo E Ahí estáis viendo Nueva Zelanda Está fuera Eh, ¡ojo mi Japón! ¡Oh! Grande Alemania está dentro Y bueno, ya veremos Y ahí estamos nosotros En fin, chavales Eh, último partido De la fase de grupos Contra la Gran Bélgica, eh Ojito al tema Partido complicado Obviamente en la misma formación Que bueno, más o menos Me ha ido bien Eh, ahora me voy a hacer Algunos cambios ¿Vamos a poner este partido A Perisic o qué? Sí, vamos a ponerlo Así que debe estar un poquito Un poquito mejor Aunque me baja un poquito La media aquí en el extremo Pero, pero bueno Eh, Modric Todos los demás están Están bien, eh Están bastante bien Bueno, dejamos así Un momento, un momento Vale, a Kovacic Modric Vale, aquí Como voy a punta Medio centro Bueno, ponemos ahí Como medio centro Medio punta Luka Modric Bueno, yo creo que Yo creo que puede salir bien ¿No? Bueno En fin, chavales Siguiente partido Último partido de fase de grupos Contra la Bélgica Tenemos que al menos mínimo Empatar Para estar dentro Clasificarnos Para la siguiente ronda Así que bueno Espero que os haya gustado Y sin más Nos vemos en el siguiente Vídeo del canal Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!